¿Cuál es la patología muy frecuente en la edad adulta y sobre todo en mujeres? Una patología muy frecuente en la edad adulta y sobre todo en mujeres es la epífora o el lagrimeo, gente que nos viene a la consulta y que nos dice que le llora al ojo constantemente, salen a la calle, hace viento, les llora al ojo, se levantan por la mañana, les llora al ojo, están intentando leer o coser y tienen los ojos llenos de lágrimas y no les permiten ver. Es una patología muy incómoda que, aunque no sea grave para la visión, sí que modifica mucho la calidad de vida del individuo. En gran parte, este tipo de pacientes, lo más frecuente, es que esto sea debido a que el conducto que lleva la lágrima del ojo hasta la fosa nasal, es decir, hasta la nariz, este conducto en muchos pacientes se obstruye, se tapa. Las sales de la lágrima van dejando sedimento en el conducto nasolagrimal y con los años se llega a taponar del todo. Y entonces, claro, la lágrima no puede pasar por el camino y cae por la cara. Eso es un problema que, además, tiene una posible complicación importante, que es que, como se acumula la lágrima en el saco lagrimal, puede haber sobreinfecciones. Es gente que puede tener constantemente infecciones, conjuntivitis, incluso pus que se le acumule en el saco lagrimal, produciendo una cosa que se llama dacriocistitis aguda, que se parecería a una sinusitis, pero en el saco lagrimal. Eso sí que es grave. Bien, tanto si ha pasado eso como si simplemente está llorando todo el día al ojo, el paciente puede venir a la consulta y explicarnos esta molestia. Es necesario hacer una exploración, en ese caso, para asegurarnos que la obstrucción de la vía lagrimal es completa y proponer un tratamiento curativo a esta situación. Obviamente, el tratamiento curativo ni son gotas ni son inyecciones. Se tiene que reabrir la vía lagrimal y eso solo lo podemos hacer operando al paciente. Por tanto, la única alternativa es la cirugía. Hay dos grandes tipos de cirugía. Los dos van encaminados a abrir la vía lagrimal. La opción menos agresiva, que es la que habitualmente recomendamos en primer lugar en la clínica Tecnon, es colocar un láser por la vía lagrimal y una cámara de vídeo por la nariz y, de forma endoscópica, sin hacer ninguna herida en la cara, abrir con el láser el conducto y pasar una intubación, unos tubitos que se pasan internamente y no se ven desde fuera, para reabrir la vía lagrimal. Esta cirugía es muy poco agresiva. Se puede hacer por la mañana e irse a casa a dormir por la noche de una forma ambulatoria, pero es cierto que no tiene un 100% de éxito. En los pacientes que esta cirugía, tiempo después de haber reteado los tubos, se vuelve a obstruir, se puede pasar a cirugías un punto más agresivas en las cuales sí que hacemos heridas en la cara, que quedan disimuladas en el pliegue cutáneo palpebral inferior, para hacer una abertura desde fuera del hueso con una punta de diamante en un micromotor. Esas otras cirugías son un poco más agresivas, pero también el tanto por ciento de éxito es más alto. En todo caso, tanto sea con una cirugía endoscópica como una cirugía externa, la dacreocistorrinostomía, que es como se llama esta cirugía, es la solución para estos pacientes que están constantemente llorando y que tienen muy afectada la calidad de vida.